Ya no estás más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Ay, qué vida tan oscura Música Ho capito que ti amo Quando ho visto che bastava un tuo ritardo Per sentir svanire in me l'indifferenza Per temere che tu non venissi più Ho capito che ti amo Quando ho visto che bastava una tua frase Per far sì che una serata come un'altra Cominciasse per incanto a illuminarsi E pensare che poco tempo prima Parlando con qualcuno Gli ero messo a dire Che oramai Non sarei più tornato A credere all'amore A illudermi e sognare Ed ecco che poi Ho capito che ti amo E già era troppo tardi per tornare Per un po' ho cercato in me L'indifferenza poi Mi son lasciato andare nell'amore Per un po' ho cercato in me L'indifferenza poi 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 mi son lasciato andare nell'amore Per un po' ho cercato in me Per un po' ho cercato in me Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo Che inverno non è Che cos'è? Questa sera i bambini per strada Non giocano più Non so perché L'allegria degli amici di sempre Non mi diverte più Uno mi ha detto Che Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Per uno che torna E ti porta una rosa Mille si sono scordati di te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Ora so Che cos'è questo amaro sapore Che resta di te Quando tu sei lontano E non so dove sei Cosa fai Dove vai E so perché Non so più immaginare Il sorriso che c'è Negli occhi tuoi Quando non sei Con me Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Per uno che torna E ti porta una rosa Mille si sono scordati di te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano E tu sei lontano Lontano da me Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me E tu sei lontano E tu sei lontano ... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 que quiere esta música esta noche que me reporta un poco del pasado que me reporta un poco del tu amor que me reporta un poco de tu amor que me reporta un poco de tu amor que me reporta un poco del pasado que me reporta un poco del pasado que me reporta un poco del tu amor que me reporta un poco de te un poco de te un poco de tu amor que me reporta 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 un poco de tu amor yo esta amor esta menos yo esta amor esta menos y yo esta amor esta menos Tamo, tamo es tamero, perdus tamo es tamero Sin que el mundo disabla, sin que el sol de luz se abra Perdus tamo es tamero Tamo es tamero, tamo es tamero 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 Nadie te ha querido como yo, Nadie te ha ofrecido tanto amor, Nadie te ha enseñado de la vida más que yo, Nadie mi amor, busco tu amor con tanto amor. Una tarde cegaste a mí, Como primavera en mi jardín, A la luz de candilejas yo me enamoré, Era tu amor tal como yo lo imaginé. A la luz de candilejas yo me enamoré, Era tu amor, Miraba no podía ver en tu mirar, Que tanto amor iba a perder. Y hoy te vas de mí para olvidar, Que será de ti y a donde irás. Más que yo, Nadie mi amor, Busco tu amor con tanto amor. Y aunque sé que nunca volverás, Yo te esperaré una eternidad. Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver, Aquí estaré, Aquí, Igual que ayer. Y si algún día, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes guía Música Ya por a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa Puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tendrá amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca En la boca llevarás sabor A mí No pretendo Ser tu dueña No soy nada No soy nada No soy nada Sabor a mí 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 Tú siempre me respondes Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más Por lo que más tú quieras Hasta cuándo Hasta cuándo Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Tienes 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 Música Siempre te pregunto, que como, cuando y donde, tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando, y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tu quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando, y tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Seis siempre igual Ni ricordi miei Nell'aria c'è qualcosa che Sa di antico Di eterno Paranqués Le tue ferite Sono aperte ancora Si sente un grito Che nel cielo va Che chiede a noi La libertad Come un bene Per tutto